Ahora estoy Ahora ya no estoy Ahora estoy Ahora ya no estoy Ya cerren la puerta Ya se fueron Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a mi canal Polifacítica El día de hoy tengo un video muy especial para ustedes Les voy a enseñar a hacer pan integral Con más granitos Entonces va a ser un multigrano Va a tener también avena y otras cosas más Súper delicioso Sin azúcar, sin ningún colorante artificial Ningún pan va a ser más saludable Que el que estamos por hacer Vamos a ver la receta, vamos Vamos a empezar por tener a la mano todos nuestros materiales Que en este caso van a necesitar un bowl Que sea más o menos grande para poder hacer su mezcla Y también van a necesitar un trapito Para que puedan cubrir la masa mientras esta se está leudando Una báscula para que puedan ver todos sus ingredientes Y nuestro primer ingrediente va a ser agua Que va a necesitar 150 gramos de agua Bueno, mililitros Que en este caso ya la tengo yo aquí También sal 5 gramos de sal Que en este caso es sal del Himalaya Aunque ustedes pueden utilizar sal de mar O alguna otra sal baja en sodio O una sal que sea saludable También aceite 25 gramos Levadura Que en este caso estamos utilizando esta de aquí Tradipan De la que vamos a necesitar 11 gramos Amaranto Amaranto Que van a ser 25 gramos Stevia Porque bueno Nosotros no usamos azúcar en absoluto De la que vamos a necesitar más o menos Un par de pizquitas Así lo que puedan agarrar con su manita Dos pizquitas Harina integral Que para esta van a necesitar 250 gramos Avena De esta vamos a necesitar 25 gramos Y por último Vamos a utilizar linaza Que van a ser 50 gramos Vamos a colocar el agua Que ya habíamos medido en nuestro pozuelo Y luego vamos a prenderlo Ya que lo tengamos aquí Vamos a esperar un poquito a que hierva Y le vamos a agregar un par de pizquitas De nuestra stevia Ahora que ya se infusionó nuestra stevia Pueden darse cuenta Como cambia de color El agua Y esta ya va a estar bastante dulce Esta es la que vamos a utilizar Ya colada Para hacer nuestra mezcla de pan Vamos a empezar por verter aquí Lo que tenemos ya Previamente infusionado De nuestra stevia Le vamos a dar una breve meneadita A lo que tenemos ahora De nuestra masa En el caso de la levadura Esta no la van a tener que medir Porque como pueden ver Aquí dice que pues tiene 11 gramos Entonces pues es la medida exacta Lo que van a hacer es que lo van a verter En agua que esté tibia Que en este caso son 100 mililitros de agua Y aquí la vamos a disolver Antes de que la agreguemos en nuestra masa Y casi desde que la están revolviendo Ya empieza a oler a pan En realidad lo que tiene el olor característico del pan Es la levadura Cuando nosotros la ponemos en agua tibia Activamos la levadura Lo vamos a revolver hasta que esté más o menos homogéneo Ahora sí vamos a agregar nuestra levadura a la masa Y también lo vamos a revolver Esto lo pueden hacer con las manos O con una batidora O con una cuchara Como en este caso La mejor forma de revolver su masa Va a ser con la mano Porque entonces se van a dar cuenta Si tiene suficiente humedad Y que se integren todos los ingredientes Incluso le podríamos agregar un poquitito más de harina Más o menos vamos a agregar un puñadito Y vamos a seguir revolviendo Una vez que ya hayan terminado de revolver Y puedan recoger su masa en una sola pieza Quiere decir que ya está lista para que la pongamos a leudar Entonces ahora lo que vamos a hacer Es que la vamos a tapar Ahora sí vamos a tapar nuestra masa Y la vamos a dejar en un lugar Donde esté fresco y haya un poco de sombra En este caso yo la voy a dejar aquí En este rinconcito de mi cocina Y vamos a esperar aproximadamente 45 minutos Mientras más tiempo la dejen es mejor Pero pues mínimo tienen que ser 45 Bueno, mientras esperamos a que leude nuestra harina Quiero platicarles un poco Por qué es tan importante siempre, siempre Comer pan integral y nunca pan blanco Una de las razones por las cuales es súper importante El pan integral es porque tiene fibra Pero no sólo porque la fibra es muy importante Para que nosotros podamos tener un buen metabolismo Y una buena digestión y una buena salud en general Sino también porque la harina blanca Ha sufrido un proceso de refinamiento Esto quiere decir que no sólo se le ha quitado el germen Y la fibra, sino que también se ha blanqueado Y se le han agregado aditivos Para que pueda tener pues un tiempo más amplio de conservación Se le agreguen aproximadamente 36 aditivos Lo cual es muchísimo Y existen muchos estudios Que voy a dejarles citados en la cajita de información Que han demostrado cómo es que la harina refinada por sí misma Antes de agregar quesicolorantes y azúcar al pan O sea, ya nada más la pura harina refinada Puede generar muchísimas enfermedades Bueno, puede, genera muchísimas enfermedades Que van desde cardiopatías a avenas varicosas Cáncer y otras cosas más Ahora, el problema del pan procesado en general También es que pues lleva colorantes Y lleva pues muchos conservantes artificiales Que en sí mismo cada uno de los ingredientes Pueden generar enfermedades Algunas de estas enfermedades pueden ser Cardiovasculares Parálisis cerebral Tumores Edemas Estreñimiento Infecciones en vías sanguíneas En vías urinarias Infecciones en la piel ¿Te has dado cuenta que de pronto te sientes enfermo? Y en realidad no sabes por qué sucedió Probablemente es por todos los aditivos Que estás comiendo En muchos productos procesados En este canal ya varias veces les he contado Por qué es que no debemos De consumir productos procesados Y tratar de evitarlos por completo Les dejo algunos enlaces De estos videos que ya he preparado para ustedes Pero bueno, en general El pan industrial concretamente Es un producto malísimo para la salud Otro de los problemas que tiene el pan industrial Es que tiene ingredientes Con un alto índice de adicción Que no solamente es el azúcar Y los carbohidratos refinados Sino también algunos productos animales Que aparte, bueno, esto Conlleva con el problema de la ética De por qué nos estamos comiendo algo Que genera afectaciones a otros seres vivos Como la muerte o la terminación de ecosistemas De acuerdo con diferentes autores Que todo les voy a dejar citado aquí abajo Las harinas refinadas Y también los carbohidratos refinados en general O sea, no solo la harina refinada de trigo Sino también el arroz blanco O también la avena que es blanca Que ha perdido la fibra, etc. Tienen un efecto de adicción Porque generan una Un alza de la serotonina En nuestro cerebro Y esto genera una neurotransmisión Que tiene el mismo efecto Que si estuviéramos consumiendo cocaína Pasa lo mismo que con el azúcar Como esas cosas de que a veces tenemos sueño Y decimos Ay, me comí un dulcecito, una galletita Y buh, ¿sientes cómo se te eleva? Bueno, eso que está haciendo Es porque tiene un efecto de la droga La droga del azúcar O de los carbohidratos refinados Ya desde 1974 Tiel Clive es un autor Que había escrito un libro Con base en distintos estudios médicos y clínicos Sobre cómo el azúcar No es la única sustancia adictiva Y que genera enfermedades coronarias Y cardiovasculares Sino todos los carbohidratos Sino todos los carbohidratos refinados De acuerdo con este autor Con Tiel Clive El refinamiento de los alimentos Es una cuestión de vida o muerte Y convierte el consumo de alimentos En algo que puede ser mortal La importancia de elegir un pan que sea integral Radica en que probablemente Un consumidor de pan integral Va a elegir arroz integral Avena integral Y otros cereales integrales Mientras que un consumidor de pan blanco Probablemente haga lo mismo con otros cereales Y entonces el problema Ya no es solo el refinamiento de un cereal Sino el refinamiento de todos los demás Otro dato que es súper relevante al respecto Y que también señala Tiel Clive Pero también otros autores Como el doctor Michael Greger Es que la fibra O el consumo insuficiente de fibra Puede generar el 80% De las enfermedades Con las que convivimos El día de hoy en todo el planeta Esto quiere decir Que es súper importante Que sí consumamos Esa fibra del pan Ahora sí Vamos a revisar nuestra masa Como pueden ver Ya ha crecido Más o menos Ha subido casi el Pues no el doble Pero casi el doble de su tamaño De todos modos Ahorita esta La vamos a trasladar Al otro molde Que es en el que ya vamos a meter Al horno nuestro pan Y vamos a dejar nuevamente Ahí 45 minutos o más Si tienen más tiempo Para que crezca Mientras más tiempo lo dejen Más va a crecer Ahora sí Ya en nuestro molde Un molde empanero Vamos a aceitarlo Le vamos a poner solamente Como una o dos gotitas de aceite La verdad es que no hace falta más Y lo que vamos a hacer Es usar una servilleta Y con esta servilleta Vamos a empezar a aceitar Todo, todo el molde Por arriba, por abajo Por un lado, por el otro Hasta que quede ya bien, bien aceitadito Vamos a poner Nuestra masa En nuestro bowl Bueno, más bien En nuestro molde Y vamos a acomodar Más o menos Nuestra masa Sin presionarla demasiado Solo que quede En todas las orillas Bien acomodado Así más o menos Y ahora lo vamos a volver a tapar Le vamos a volver a poner la tela Y lo vamos a dejar Otra vez A que leude Y regresamos En un ratito más Pues como pueden ver Nuestro pan Ya ha crecido un poco Nosotros lo dejamos 45 minutos Para que creciera la masa Acuérdense que Mientras más tiempo lo dejen Más va a crecer Además de que nosotros Estamos usando Una cantidad pequeña De ingredientes Porque vamos a hacer Un pan pequeñito Si fuera más Pues obviamente Crecería mucho más Nuestro pan Vamos a meter Nuestro pan al horno Este es un horno eléctrico O sea cualquiera Puede hacerlo Donde sea Este horno No tiene grados Sino que más bien Tiene números Y va del 1 al 4 Yo lo que hago Es ponerlo en el 3 Que es más o menos Ponerlo a una Temperatura alta Pero no La más alta De todas Bueno amigos Como pueden ver Ya salió nuestro pan Vamos a hacer La prueba cortando Todavía está Un poquito caliente Y así empezamos A tener Nuestras rebanaditas Este pan Acuérdense Que nosotros Por cosa de tiempo Solo le dimos 45 minutos Pero si ustedes Le dan más tiempo Pues entonces Va a crecer Muchísimo más Y también Si hacen más cantidad Yo como Pues casi no comemos Pan aquí en casa Por eso hicimos Uno chiquito Este pan Nos va a durar Un par de días Bueno amigos Pues vamos a hacer La prueba del sabor Nosotros aquí Preparamos Unos pancitos Unas rebanadas Del pan que acabamos De hacer Que tienen dulce de haba Ese dulce de haba Lo preparó Mi amiga Selena Si les interesa Si les interesa La receta Díganos en los comentarios Y a lo mejor Después podemos Prepararlo para ustedes Y entonces Pues vamos a hacer La prueba del sabor A ver que tal Quedó En crujiente Y en rico En saladito A ver Vamos a ver Muy crujiente Muy muy rico Recomendadísimo Perdón por hablar Con la boca llena Perdón por no hablar Yo quiero comer Está muy rico Pues bueno Ya saben Cómo hacer Su pan Integral Saludable Multigrano Y pues nosotras Ya nos vamos Porque Vamos a seguir comiendo También este pan Es una excelentísima opción Para un sándwich Yo me voy a cenar Este sándwichito Que tiene Cilantro Perejil Espinaca Frijoles Mayonesa De just mayo Que tiene También Pimiento amarillo Bueno Estoy poniendo Un poquito Aquí de ensaladita Y a mi Y a mi otra cara Le puse Mostaza Dijon Y le voy a poner Aquí Bien rico Para mi sándwichito Me acordé Me acordé que tengo Salchicha De gluten Amigos Entonces también Le voy a poner Unas salchichitas Estas las compro En el superquise Oriental Que está ahí en Churubusco Y casi división del norte El que es Siempre les estoy diciendo Esta como que se quiere caer Ahí está Y ahora sí Le voy a poner La otra cara Que ya les había enseñado Y pues es un mega sándwich Súper rico Así que ahí tienen Más recetas Y más opciones Para comer saludable Y delicioso Espero que les haya gustado Muchísimo esta receta La verdad es que A mí me gustó muchísimo Y también le gustó muchísimo A mi amiga Selena Que va a venir A presentarse Hola ¿Estaba muy bueno o no? Delicioso De verdad Hasta más Oh, oh, acá Sí, estaba riquísimo Este, bueno Generalmente yo también Hago pan Pero esta vez se dio Diferente Porque yo le pongo Un poco de harina blanca Para que esponje Pero no es necesario Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Por favor Hagan la receta Les va a ser muchísimo bien Les va a saber súper rico Y si es así Etiquétenme En alguna de mis redes sociales Para que me emocione Cuando vea sus fotos Si tienen alguna duda O comentario Por favor Déjenlo No olviden Darle like A este video Si es que le gustó Bueno, manita arriba Y suscríbanse Y bueno Todas esas cosas bonitas Que hace la gente En el YouTube Y nos vemos La próxima semana Que la próxima semana Vamos a tener Un vlog De lo que como Cuando estoy Fuera de casa Cuando estoy No son vacaciones Bueno, sí son vacaciones Porque los voy a llevar Conmigo A visitar Un campamento Tortuguero Así que hasta entonces Nos vemos La siguiente semana Adiós Básicamente Lo que este autor Nos está diciendo Es que No son vacaciones 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 ¡No! ¡Ya se apagó la tablet! Si algo puede salir mal, va a salir mal. Esa es para la batería. A mí se me hace que son toda la inglesa alimentaria la que está en tu contra. Y dice, ¿cómo que les va a enseñar a hacer pan sano? ¡No! ¡Ay, no! ¿Sago ojitos pispiretos?